Vamos Esto es un disparate Bueno, buenas noches Buenas noches a todo el mundo Le hemos dicho a la presentadora que no presenta el tipo Porque en verdad es que el tipo hay que explicarlo Porque si os decimos que vamos a hablar Pero antes del Belén, usted que vaya a pensar Que van de cualquier cosa Nosotros somos Bueno, antes que nada me voy a poner el tipo ¿Qué se decís? Voy a poner el tipo Ahí es donde me ve Yo soy profesor Está bien que lo aclare Yo soy profesor ¿Cómo tengo las puntas? ¿Cómo tengo las puntas? Gracias, gracias Me la ha planchado Bueno, nosotros somos las aspirantes del Belén El tipo es bastante surrealista Nos gustaría que se explicara por sí solo Pero el problema es que no se explica por sí solo Nosotros somos un grupo de actores Que llevamos muchos años intentando Llevar una cena al Belén Y no nos dejan No nos han dejado nunca entrar a una cena Y por eso hemos escrito un repertorio de denuncias Para que el ayuntamiento se entere De que nosotros somos unos actores Que por favor que nos den una cena al Belén Es lo que necesitamos Nos hemos enterado que en la Plaza del Cabildo Se están filtrando los exámenes Están filtrando los exámenes en la Plaza del Cabildo Al Belén hay que entrar por concurso oposición Aquí no puede entrar a todo el mundo al Belén Eso no es posible Aquí se están dando los papeles a dedo Y por ello vamos a cantar un repertorio de denuncias Estamos quejosos por esa situación Va por usted La presentación Qué bien habla, ¿eh? ¿Cómo tengo la punta, André? Qué dialéctica, ¿eh? Gracias, gracias El profesor ha dicho Esto me lo ha traído memorizado de casa, la verdad Uf, estaba muy nervioso Está muy nervioso Tela, tela, tela Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa Qué nervioso estoy, Dios mío Tengo un casting en la corredera Pa, pa Pa, pa Penel Belén viviente Pero siempre me dejan fuera Somos actores aficionados Menos este que va de estrella Preparándome esta obra He tenido varios empleos Seguramente me recuerda De la rotonda del paseo Parecía un muñequito Porque me quedaba muy quieto Me vestío de borreguito Porque estoy buscando la esencia Y el primer Belén que se hacía Aquí en Arco eran las cuelas Que nervioso estoy, Dios mío Tengo un casting en la corredera Yo Yo me preparo Todo el año entero Pa Meterme en el papel E interpretar Y nunca Entro Entre un año Que puntería Suspendieron por la lluvia Y no llovió en todo el día Hay un grupo de teatro Que son de lo mejorcito Pero se llama entre tela Y yo soy más de borredito Yo de Belén he aprendido Toda su historia y geografía Llevan muchos años en guerra Libertad pa' Palestina Estudié todas sus costumbres Como eran en su casa Me compré unas zapatillas De las de andar por gaza Por la gente se presenta Con unas calen y en blanca Todos los años hay en escena Dos patricios con las gafas Yo me tomo esto en serio Y por eso estoy dolido No me dan ningún papel Con todo lo que yo he aprendido No me dan ningún papel Con todo lo que yo he aprendido Un año aprendí La lengua hebrea típica del siglo I También aprendí El arameo y me he sacado el C1 Aprendí Los instrumentos de la antigua judea La pandereta, la zambomba y la botella Que ya en Belén era muy típico el anil Con todo lo que aprendí Siempre decían que el papel no era pa' mí Por eso aprendí Que en el casting del Belén Hay el chufismo Aunque sea frappi Todos los papeles se los dan Siempre a los mismos Pero a mí Me ofrecían ayudar con el montaje Y es que yo carpintería y bricolaje Por lo que sea Eso no lo aprendí Se van a arrepentir Me han ofrecido un papel villamartí Cuando viajes de aquí Después seguimos Que tenemos pa' aburrir Muchas gracias Esta es la situación tan vergonzosa Que vivimos los actores profesionales En el Belén de Arco No se puede permitir Hay que hacer un casting para Belén por favor Unas pruebas Ahora vamos a cantar siete cumpleaños Siete cumpleaños Siete cumpleaños Para denunciar la situación vergonzosa que tiene el pueblo Otra denuncia Otra denuncia Repertor de denuncia Disculpa Como es la primera vez Como es la primera vez Que somos más viejos que nuestro alcarde Nunca había visto en directo Como un alcarde se hace grande En Arco era de laipro Y fuera de Ciudadanos Después se marchó al PP Hasta que ha llegado a gobernarnos Y como siga girando hacia la derecha Su ideología Al final va a terminar De hermano mayor De una cofradía Otra vez el concejal Que coge festejos El chirigotero Esto ya no tiene ni gracia Porque el de ahora es el tercero Encima consecutivo Yo creo que es preocupante Empiezo a ver un patrón Y esto solo puede empeorarse Las próximas elecciones Mirarse bien Quien van en la lista Que como no estemos atentos Nos encaquetan un comparsista Vuelven PP y Aipro Y el chiquillo Vuelven PP y Aipro Al ayuntamiento Pero son otros Y de los cuatro principales Nada más que queda El Leopoldo Querían tener un equipo Fumando Fumando vape en el cananeo Gracias Muchas gracias 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 Oh me queda la estrella Me queda increíble Yo el lunes estoy dando clase El lunes estoy dando clase Que mujer Galleta de izquierda No, no Ya después Vámonos Es que me han hecho El disfraz ancho La verdad Está short un zoom Vámonos Ya quedan cuatro Pito Los textos que escriben Facebook El ayuntamiento No son normales Los textos que escriben Facebook El ayuntamiento No son normales O lo escribe XAGPT U otra inteligencia artificiales Si tú analizas el texto Sintásticamente hablando De forma gramatical Tipo de expresión Y vocabulario Las pruebas son concluyentes Hay dos opciones Según he visto Lo escribe XAGPT O lo escribe el cura de San Francisco Puedes decirle a alguien Puedes decirle a alguien Que es un racista O antisemita O le puedes decir también Antifeminista O sionista Nacionalcatolicista Xenófobo imperialista Homófobo Islamófobo Aporófobo Neofascista Palabras que son difíciles Suenan raro En nuestro habla De ahí la sana costumbre De simplemente decirle De facha En arco se ha inaugurado En el paseo Gracias En arco se ha inaugurado En el paseo Un monumento Dedicado a republicanos Que fusilaron Como escarmiento Al acto no fue el arcarde Tenía un compromiso Un compromiso más grande Que esas víctimas del franquismo Y siendo el tan moderado El compromiso sería bueno Tendría aquella cebilla Chuparle el culo A Juanma Moreno Gracias, gracias Gracias, gracias Con el ruido y horario Se han puesto en arco Muy riguroso A las dos te echan de la calle Cuando el evento No es religioso Si hay de por medio Un santo Las normas no son iguales Pues hemos pensado una cosa Y vamos a probarla En carnavales Que cuando vengan allá Nos decimos todos Con cara de bueno Que estamos cogiendo sitio Pa' cuando pase el nazareno Yo he visto hasta un hebreo Fumando vape en el cananeo Gracias Gracias Repertorio 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 de denuncia Repertorio de denuncia Bueno, tenéis que recordar Tenéis que hacer un trabajo de memoria Nosotros en Moya Villamartín Porque como aquí no nos dan ningún tipo de papel Pues me voy a Villamartín A ver si nos dan allí un papel en el Belén Porque aquí no nos dan ni una cena Y con eso empieza el popurrí Recordarlo, por favor Es importante Como tengo las putas Andrés Como tengo las putas Ya te vamos a hidratarnos No nos permitís Hidratarnos y cantamos Pausa de hidratación Pausa de hidratación Vamos a cantar Pa' por rí, pa' por rí de denuncia Pa' por rí de denuncia Con las voces que pegamos No afecta No afecta lo aquí No hombre No se ve nada No se ve nada Como se ve nada Nada más que se ve calor De hecho por ahí De hecho Vamos Espérate Me voy a poner aquí Espérate que me están llamando ¿Quién te llama aquí? Yo chiquito Es que Siempre igual No, no me troma Era Compañías telefónicas No sé Tenemos móvil en silencio Vamos a cantar por rí Con ustedes Y para Para todo el mundo Festival Internacional de Arco ¿Voy pagando entrada por venir o no? La otra oferta Si nosotros la damos Hacemos una vaquita Pa' todo el mundo Tengámonos Tengámonos Una última vez Yo lo tenía que intentar Yo quiero triunfar aquí ¿Qué hago yo en Villa Martín? Nada más que lo decidí Fui a festeo Pa' apuntarme en el casting Y cuando llegué aquí No había hueco para mí Me llegaron a decir Que para Belén ellos no hacían un casting Yo me quería morir Y con todo el tiempo que perdí Salí llorando de allí Y por supuesto me encontré a Camarena ¡Ay, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Está en todos lados, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Está en todos lados, Camarena! Él es un hombre ligero Se transporta en un momento Todos los días lo veo En no sé cuántos eventos Casitos son religiosos Y se le ve muy contento Cuando van dando por algo Parece un Fórmula 1 De San Francisco a San Pedro Su tiempo es 6'21 Si hay un evento cofrade Lo va 5'1 ¡Ay, Camarena! ¡Está en todos lados, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Cofradía y poema! ¡Si lo acompaña el alcarde! ¡Siempre lo lleva a rastra! ¡Detrás de él por las cuestas! Con agujetas en la caja Ahora entiendo el eslogan Que dice Arco en marcha Ni siquiera el Leopardo Puede seguirle el ritmo No llega nunca a tiempo Pa' echarse el su fotito ¡Ay, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Está en todos lados, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Mucho tambo y mucha pena! ¡Ay, Camarena! ¡Ay, Camarena! ¡Semana Santa no llega! ¡Gracias, gracias! Nuestro Belén está perdiendo vida Belén viviente y no tiene vida Es una fiesta que ya está estancada No evoluciona, está estancada Por eso fui a la consejalía para reunirme con don Fran Macías y explicarle de manera fácil cómo lo tiene que organizar. Yo le dije si fuera tú, ¿qué haría yo si fuera tú? Ponía toda la fiesta en una gran fiesta total. Apunta ahí la lista de ideas que voy a decir. Fiesta, árbel es lo que le hace falta fiesta, diez cohetes, cuatro toros, una fiesta, si el objetivo es salir en carazú. Fiesta, coche estope, una garpa, dos pregones, botellona para todos los zagalones, y hacer agua para celebrar el sur. Fiesta, el capote pinchando para los puretas, mucha droga, mucha cola y mucha cuelga, y al final que sale hasta la Veracruz. André, tú puedes, ah, es que no te puedes subir, ¿tú puedes subir con dos zagalones? Por ahí, por ahí. Para hacer una cosita, para hacer una cosita. Al final, no, 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 no. Lo peor ha pasado, lo peor ha pasado. Ahí está el chico, ahí está el chico. André, ahora te avisamos. No, súbete, súbete. No, no rígalo, no rígalo. Lo peor ha pasado ya, lo peor ha pasado ya. No, no rígalo, no rígalo. Uh, yeah. Un dos quedas. Dice detrás de San Pedro Una escena del Belén pero ilegal Y tan te amo el atrezo Tres coronas, una estrella y un disfraz Tu va y del rey la paz Tu va y de Bartasán Tu va de Melchó atrás Tu va de Oberita Con la estrella aquí detrás Ya la escena está montada No echó la autoridad No quería chamutar Ahí decidí salir en carnaval Por lo bicho en la fiesta que hay más libertad No hacen casi ni prueba de voz Viento como cantamos sería lo mejor Y ahora mismito Y ahora mismito vamos a recrear Entre todo una escena para terminar Tu va y del rey la paz Tu va y del rey la paz Tu va y del Bartasán Tu va de Melchó atrás Tu va de Oberita Con la estrella aquí detrás La penaltada montaña Que necesita un Belén teniendo carnaval Que necesita un Belén teniendo carnaval Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahora la realidad me la devuelve Es que no lo cantamos más Muchas gracias ¡Cierra, cierra!